La activista mexicana Margarita López, que desde que desapareció su hija en 2011 excava montañas en todo el país en busca de cuerpos, se encuentra con un delicado estado de salud debido a una huelga de hambre de 35 días en un plantón frente a la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México. Postrada sobre un delgado colchón dentro de una tienda de campaña y con dificultades para hablar, la activista contó fuera de cámaras que pidió hablar cinco minutos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y que ella nada más dijo que no. Su protesta llegó después de que varios de los autores del asesinato de su hija, Yahaira Guadalupe Baena López, desaparecida el 13 de abril de 2011 y asesinada en Tlacoluca, en el sureño estado de Oaxaca, fueran puestos en libertad y otros llevados de penales de máxima seguridad a prisiones locales. Victoria Torres, madre de David Malagón, desaparecido en 2017 en Morelia, en el occidental estado de Michoacán, habla con frustración. Entonces, pues no sé las autoridades qué necesiten para poder voltear a vernos y atender y atender algo que no estamos pidiendo fuera de lo normal. Estamos pidiendo simple y sencillamente que se nos haga justicia, que hagan su trabajo las autoridades correspondientes. López presenta, según contaron sus compañeras del plantón, un estado muy delicado de salud después de más de una treintena de días sin ingerir alimentos e incluso ahora su cuerpo es incapaz de ingerir agua o sueros. Por el momento están a la espera de otra visita de personal sanitario que decida si la ingresan en un hospital para que recupere fuerzas, ya que ni siquiera puede caminar para ir al baño y solamente sus compañeras y familiares son quienes intentan cuidarla.